Mira, nos vamos aquí, a esta azul Wifilax Abajo del top WPA, WPS Y WPS Pin Generator Luego al número 1 Intro Cuando sea esto verde, damos dos veces al intro Y ahora va a escanear las redes Esperamos que termine Ahora seleccionamos una Por ejemplo, mira La WLAN Cicosi de C9 Es el número 2 Vamos al 2, intro Y luego al 2, otra vez Y ya espera a que te dé la clave Esperamos un poquito Y así hasta que te la dé Hay que esperarse hasta que te la dé la clave, ¿vale? Y así hasta que te la dé la clave Descaneamos el número 2 Para la clave, se nos han registrado Enfamento Y así hasta que te la adotación Vamos a nos Gracias.